Una jornada de trabajo, queremos saludarlos, saludar a todas las familias venezolanas desde el bloque de la patria. Hoy los venezolanos, las venezolanas, hemos sido testigos una vez más de una asamblea nacional, de ecoburguesa, que está de espada a los intereses del país. En los próximos días, esta asamblea nacional estará cumpliendo cuatro meses de haber sido electa. Cuatro meses que fue electa, cabalgando sobre una gran dificultad económica que estamos atravesando la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Y cabalgando esa dificultad económica nos prometieron, en reiteradas ocasiones, que el 6 de diciembre sería la última cola que haríamos los venezolanos, que ellos significaban el cambio de la situación económica. Una mentira, todos los chavistas sabíamos que era una mentira. Sin embargo, la mayoría del pueblo venezolano le dio una mayoría circunstancial en la asamblea nacional. Bueno, ya vamos a cumplir cuatro meses y no hemos visto un solo acto, una sola ley, una sola propuesta que contribuya a eliminar las colas, el desabastecimiento, la inflación. Por el contrario, lo que hemos visto es una actitud reiterada que solamente defiende los intereses de los grupos políticos que son parte de la oposición. Hoy han aprobado una aberración política y jurídica. Lo que ellos llaman la ley de reconciliación nacional, que de reconciliación no tiene absolutamente nada. Con una actitud prepotente, con unos discursos agresivos, violentos. Una reconciliación partiendo de unos hechos violentos que han ocurrido en los últimos años que nos han puesto al borde de una guerra civil como venezolanos y venezolanas. Sobre las guarimbas, sobre la violencia, sobre el degollamiento de motorizados, sobre la quema del simoncito. Todas y todos los venezolanos deberíamos estar de acuerdo en decir que esa no es la forma correcta de hacer política. La mayoría de los venezolanos no queremos que las diferencias políticas que tenemos y que vamos a seguir teniendo, como es natural en democracia, se diriman, se discutan mediante la violencia. Se discutan poniendo una guaya de un poste a otro para degollar un motorizado. Se discutan quemando un simoncito. Yo sigo insistiendo. ¿Qué habría pasado en este país? ¿Dónde estaríamos? Le pregunto a todos los padres, a todas las madres. ¿Dónde estaríamos como país si ese simoncito se hubiesen quemado los 90 niños? Y si uno convoca una acción violenta y lo malentiende y empiezan los que lo siguen a uno a quemar simoncitos, a degollar motorizados, la responsabilidad de uno es mandar a parar eso. Pero si uno ve que eso pasa durante un mes, dos meses, y lo que uno responde es, el que se cansa pierde, no puede decir uno que uno es inocente de lo que está pasando. Leopoldo López es responsable de las 43 muertes, los 43 asesinatos de las guarimbas del 2014. Es responsable de los 800 heridos. Es responsable de llevarnos al borde de una guerra civil. Y la mayoría de los venezolanos, independientemente de nuestra posición política, no tenemos duda de eso. Lamentablemente, la oposición, con su miopía política, con no ver el momento que está viviendo el país, ha estado durante estos meses de espaldas al país, luchando por sacar a sus asesinos, a sus corruptos de las cárceles, y peleando entre ellos a ver quién es el candidato a gobernador. O es mentira que la mayoría de los diputados han lanzado sus precandidaturas y están peleándose a cuchillos entre ellos. O es mentira que están peleando entre ellos a ver quién es el candidato a presidencia. Lamentablemente, vemos una Asamblea Nacional que es absolutamente inútil a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy han aprobado de forma ilegal, de forma inconstitucional, una aberración jurídica y política, que es inaplicable, que es inconstitucional, porque no podemos aplicar una ley que viola todas las leyes venezolanas, que viola la Constitución, que viola los derechos humanos, que viola los tratados internacionales. No podemos nosotros aplicar una ley que defiende corruptos, que defiende terroristas, que defiende estafadores, que defiende asesinos. Además, una ley que no ha cumplido con ninguno de los procesos mínimos legales para activarse. No existió consulta nacional. Yo le pregunto a los ciudadanos que me escuchan a esta hora, ¿alguno de ustedes ha sido consultado sobre el texto de esta ley? ¿Ha habido algún debate en su comunidad, en su municipio, en su estado? ¿Alguna forma para que usted la lea, para que usted opine? No respetaron la consulta legal que se tiene que hacer para todas las leyes del país. No respetaron los procesos internos. Convocaron a la comisión escondida. No lo propusieron en la agenda del día. Empezaron el debate sin haber entregado el informe final porque no lo tenían listo. ¿Qué necesidad tienen si además tienen la mayoría en la Asamblea Nacional? Tenemos una oposición que es absolutamente inútil para los venezolanos y así lo queremos demandar. Sería bueno, es lo que aspirábamos todos, aquí no hablamos como diputados, hablamos como ciudadanos, como padres, que esta Asamblea Nacional hubiese dicho, ponemos un rato de lado nuestras aspiraciones y nuestras peleas personales y nos ponemos a la orden del país para trabajar por los problemas de los venezolanos, por la inseguridad, por la inflación, por las colas. Nosotros desde la bancada de la patria hacemos un llamado a la oposición a que deje la miopía política, a que deje la miseria, a que se ponga a la altura del momento de la emergencia que estamos atravesando y que nos pongamos juntas y juntos a trabajar por los venezolanos y por las venezolanas. Le hacemos un llamado a dejar la miopía política. Y llamamos a todas las instituciones a parar esta aberración jurídica y política que no contribuye a la reconciliación nacional, sino que por el contrario incita a la violencia. Por el contrario dice que las diferencias que tengamos, que son naturales en democracia, las dirimamos, las discutamos, quemando simoncitos, generando barricadas, generando guarimbas. Los venezolanos no somos así. No queremos la violencia como forma de hacer política. Queremos la paz, queremos el amor. Y en función de ese amor convocamos a la mayoría de los venezolanos a trabajar por salir de esta emergencia, a pesar de esta Asamblea Nacional. Buenas noches para todas y todos.